Recuperándose del COVID-19, se encuentra el compositor vallenato Gustavo Gutiérrez, así lo informó su hijo Enrique Gutiérrez mediante un video. Familia, bendiciones a todos, acá me encuentro con mi papá que está reposado, lo veo muy bien, tiene tos, tiene tos cuando habla, tose bastante, pero del resto lo veo tranquilo, reposado, con muy buena saturación y muy tranquilo. Y con el favor de Dios, Él va a salir muy bien de esto y todo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Un gran abrazo a todos.